Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Maya, el modelo estándar. Como les venía comentando antes, hoy vamos a seguir con las distintas descripciones de partes del modelo estándar, o sea, los instrumentos básicos que se utilizan para describir el modelo estándar. Y en esta clase vamos a hablar sobre los detalles que están relacionados con los campos vectoriales. Uno de los campos vectoriales más conocidos es el fotón, que nos ayuda a describir la ecuación de Maxwell y el electroventismo. Entonces, en base a eso, no solamente en el modelo estándar existe el electromagnetismo, sino que existen otros campos vectoriales, por ejemplo, los relacionados con las fuerzas fundamentales, como la fuerza débil y la fuerza fuerte, o la versión pre-rompimiento espontáneo de la simetría, la interacción electro-débiles. Pero eso no significa que solamente sea en ese contexto donde aparecen los campos vectoriales, ya que, como lo comentaba antes, dentro de todas las zoologías de partículas o de estados ligados que se forman en la física adrónica, o sea, cuando combinamos quarks, vamos a tener también adrones que tienen spin entero y, por lo tanto, también van a corresponder a campos vectoriales. Es la descripción más efectiva de esos campos. Entonces, todo ese tipo de detalles vamos a tratar de irlos complementando durante esta clase. Vamos a compartir pantalla para que vayamos. Entonces, bueno, como ya les venía comentando, o como lo vimos en la clase anterior, teníamos que los campos vectoriales van a estar asociados con partículas o campos con spin entero, más que entero, con spin 1, ya que spin 2, 3 y 4 va a estar relacionado con el número de índices de Lorentz que tenga el objeto, o sea, vectorial spin 1, tensorial con 2 índices va a ser spin 2, spin 3 sería con 3 índices, spin 4 con 4 índices y así va creciendo. Por lo general, dentro de la descripción del modelo estándar no existen campos relacionados con partículas que tengan spin más allá de spin, bueno, en el modelo estándar probablemente tal, solamente está spin 1, ya que el otro campo, el otro bosón que tendría spin superior, sería spin 2, podría estar relacionado con el gravitón en el contexto de teoría de campo, pero el gravitón no es parte, no es una de las partículas fundamentales dentro del modelo estándar, entonces nos vamos a quedar hasta con spin 1, ya los otros estados serían estados formados por quarks o estados ligados que tendrían spin superior. Bueno, entonces, cuando vamos a pensar en campo de spin 1, como le había comentado antes, vamos a pensar que vamos a tener un campo, o sea, el objeto matemático van a ser cuadrivectores que van a estar asociados a distintos puntos del espacio tiempo, no son, el espacio-tiempo en sí no es un campo vectorial, sino que va a haber un objeto que va a ser un cuadrivector que para cada punto del espacio-tiempo va a estar en una dirección, apuntando una dirección con distinta, digamos si es que no hay ninguna relación, pero como van a ser campos físicos van a tener ecuaciones de movimiento y por lo tanto cada perturbación que sufran se va a propagar a través del espacio-tiempo y lo que va a hacer es que estas distintas flechas que es lo que forman el campo vectorial van a ir cambiando de dirección. Entonces, en la forma más general hablando, un cuadrivector va a estar construido por un objeto que va a ser, por ejemplo, una coordenada, bueno, la coordenada cero más las otras coordenadas asociadas a las coordenadas espaciales, pero estas pueden ser ya sea números reales o números complejos. Esta es una diferencia a lo que cuando lo vimos en el curso de partículas, que básicamente todos los bozones de gauge, todos los bozones asociados con las fuerzas fundamentales son campos reales, campos vectoriales reales. Pero formalmente, vamos a también, se puede incluir el caso cuando son números complejos, lo que forman al cuadrivector. Entonces, digamos, por un lado vamos a tener el Vmu, que va a ser un V0 real y un V vector real, mientras tanto, o por el otro lado podríamos tener un V conjugado, que conjuga la parte temporal y la parte vectorial espacial del cuadrivector. Aparte de solamente el real, que podría ser el caso del fotón, vamos a tener estados que pueden ser conjugados de ellos, o sea, un campo que puede ser complejo. Esto, antes del rompimiento espontáneo de la simetría, cuando uno estudia las simetrías de gauge, probablemente tal, todos los campos vectoriales son reales. Pero, posterior al rompimiento espontáneo de simetría, cuando aparecen los bozones de gauge cargados, W más, W menos, esos son campos vectoriales complejos. No van a tener ya una simetría de gauge, pero van a ser campos vectoriales complejos. Ya que, como les estoy tratando de hacerlo lo más general, un campo vectorial es un objeto más grande que un campo de gauge, ya que un campo de gauge va a tener simetrías extra. Por lo tanto, hay otro tipo de restricciones sobre la dinámica de estos campos. Cuando existe una simetría, la simetría de gauge la vamos a ver bastante. Bien, entonces, en el caso más general, o en el caso generalizado, cuando uno estudia un campo vectorial complejo, el lagrangiano que genera, o el que va a estar dictando la ecuación de movimiento, se conoce como el lagrangiano de Proca, y más o menos tiene esta forma. Este, para el caso complejo, vamos a tener que el lagrangiano va a tener un término que va a estar asociado, que va a estar asociado a la energía cinética, o al término cinético de cómo cambian nuestros campos, que va a ser, en este caso, un medio de B-MUNU conjugado por B-MUNU, contraído con B-MUNU, donde B-MUNU tiene la forma de una derivada cruzada. O sea, digamos que la primera es la derivada MU por B-MUNU menos B-MUNU por B-MUNU. Eso quiere decir que B-MUNU es un tensor antisimétrico, eso quiere decir que si yo intercambio los índices de Lorentz de este tensor, me va a dar con un signo menos. ¿Cuál es la gracia de este tensor que está acá? Es básicamente que nos va a modelar, o es la forma que va a respetar la relación de dispersión que debería tener, o sea, cómo se comporta una onda plana, bajo este laranjiano, y nos va a dar la relación de dispersión que debería cumplir una partícula o un campo que se mueve según las reglas de la realidad especial. Eso quiere decir que la energía al cuadrado tiene que ser igual al momento al cuadrado más la masa al cuadrado de la partícula. Esa es la relación de dispersión que se conoce para todas las partículas físicas que se muevan en el contexto de la realidad especial. Entonces, digamos, tenemos el término cinético que tiene esta forma, noten que tenemos un signo menos adelante, lo que en el caso escalar era un signo más, y después vienen términos que ya son un poco más comunes, como el término asociado a la masa, en este caso va a ser bilineal sobre los campos, o sea, B-MUN conjugado, contraído con B-MUN, y después los términos que están asociados a las interacciones o a las fuentes. Entonces son las fuentes. Que en este caso, nuestro laranjiano va a ser un objeto real. Eso quiere decir que tenemos que considerar también las combinaciones tal que todo este laranjiano sea real. Entonces, este tipo de laranjiano se parece mucho ya al laranjiano del electromagnetismo que alguna vez vieron anteriormente. Lo importante acá, notar que este término que está acá, es el término de energía cinética para este tipo de campos vectoriales, ya sea complejos, y en el caso más simple, en el caso cuando el campo es solamente real, vamos a tener un factor menos un cuarto por B-MUN, B-MUN más los mismos términos para allá. Si se dan cuenta, la única diferencia va ya sea en el factor un medio, que en el otro tiene un cuarto, y después el factor que está relacionado con la masa. Esto está relacionado con los grados de libertad para que el laranjiano, o sea, para que el campo esté bien normalizado. Por eso aparecen esos factores un medio. Ahora bien, si de este laranjiano nosotros queremos obtener lo que son las ecuaciones de movimiento, ya que por ahora un laranjiano no tenemos ninguna motivación, salvo que sea un campo vectorial complejo, de entender su dinámica. Todavía no lo hemos visto, si esto es realmente el electromagnetismo, ya lo vamos a ver. Pero en este caso, si uno quisiera calcular cómo se comporta este campo vectorial, tendríamos que realizar lo que son las ecuaciones de Euler-Lagrange para encontrar la ecuación de movimiento. Este laranjiano que está aquí, o sea, calcular las ecuaciones de Euler-Lagrange, especialmente para el que está haciendo el curso, es súper bueno para soltar la mano con respecto a Cp derivadas con índices de Lorentz, cuando nuestros objetos ya tienen un índice de Lorentz. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo rápido, simplemente para ilustrarles lo que obtenemos. Entonces tenemos que el laranjiano es el que está ahí. Vamos a creerlo rapidito. Aquí no nos demoramos mucho. Está con rojo, lo vamos a dejar con así. Entonces tenemos que el laranjiano es menos un medio, demu-nu conjugado, demu-nu más la masa al cuadrado, demu conjugado, demu más j conjugado, demu más j conjugado. Digamos que eso está tal vez mejor que un signo menos, un signo menos. Ya. Entonces, la ecuación de Euler-Lagrange, por lo general siempre vamos a tener que hacer la derivada del laranjiano con respecto a nuestro grado de libertad directos. Y en este caso, nuestro primer grado de libertad son los campos B. Los B y los B conjugados. O sea, notar que vamos a tener que derivar sobre los campos que son B. Le vamos a poner, por ejemplo, el índice Rho. Y también con respecto a los B conjugados. Esos van a ser nuestras coordenadas generalizadas de este laranjiano. Más las derivadas sobre estos que están acá. Entonces, formalmente, vamos a querer hacer el laranjiano sobre el... Vamos a poner el Rho abajo. Esa primera derivada. Y aquí si vemos bien, dentro de los B munu hay solamente derivadas de nuestros campos. Por lo tanto, esta derivada parcial no va a actuar sobre esta parte. Solamente va a actuar sobre esta parte que está acá. Entonces, la derivada de B munu, o sea, la derivada de esto que está acá, que tiene índice nu con respecto al campo con índice Rho, va a tener que tratarse de manera especial. Y aquí viene donde está hablando del detalle que estaba comentando, que sirve muy bien para esto, para entender cómo funcionan las derivadas en este caso. Porque vamos a hacer el... Si yo quiero hacer la derivada de B nu con respecto de B Rho, bueno, vamos a poner el Rho arriba. Bueno, si lo pusimos abajo, dejémoslo abajo. Por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Queremos derivar el campo B nu con respecto a B Rho. Ya sabemos que si nu fuera 1, si derivo con respecto a la variable 2, al índice 2, esto va a dar 0. Y si es con respecto al índice 3, solamente me va a dar igual a 1 cuando sea exactamente el mismo índice. Entonces, este tipo de derivadas en este caso va a ser lo que se conoce como una delta de Kronecker. Donde este índice que está abajo, como está derivando la parte de abajo, va a estar arriba. Y esta otra parte va a estar relacionada al índice de Lorenz de este que está acá. Si hiciéramos el otro caso, si hiciéramos la derivada con respecto al índice de arriba, y lo estamos diferenciando, haciendo la derivada con respecto al índice de abajo, ya más o menos entienden de que en este caso vamos a tener los dos índices de arriba. Entonces, más o menos, si está bajo la derivada con el índice de abajo, es que es un objeto que es covariante, contravariante, y si está con el índice, no sé si la derivada es con respecto a algo que es covariante, contravariante, nos va a dar un objeto que es covariante. Esa es como la regla de la derivación. Entonces, si hacemos esa derivada sobre este objeto, nos va a tirar simplemente el m cuadrado por el b nu, bueno, b nu, imagínense que este es el objeto que está ahí. Cuando derivamos con esto, nos va a tirar un ro, bueno, un ro nu, dependiendo con un ro nu, entonces nosotros tenemos nu, ro nu, perdón, al revés en este caso, porque estamos derivando con el índice de arriba, entonces aquí tenemos un nu, y aquí sería un nu ro, y esto no sería una delta, sería una eta, y por el otro lado acá tenemos las otras derivadas que van a funcionar de la misma manera, solamente este es el término que podemos derivar, este no, porque tiene un conjugado, también no se ve por la imagen del video, pero ahí se ve, entonces esto nos va a tirar un menos, j asterisco, nu, y aquí en este caso como teníamos, bueno, si quieren para dejarlo igual, vamos a subir y bajar los índices, esto nos va a quedar así, ya, todo eso, para darnos cuenta que cuando derivemos simplemente aquí los índices, al estar contraídos por un eta, lo que va a hacer es subirlo o bajarlo donde corresponda, entonces ese término que está ahí simplemente es m cuadrado, b asterisco, ro, menos, j asterisco, ro, y esa vendría siendo la primera parte de nuestra derivada, ahora, ¿dónde se pone tedioso? Esto es interesante porque uno aprende sobre las derivadas, y en qué caso es una delta de Dirac, una delta de Kronecker, perdón, o una métrica, una métrica de Minsk, ahora, ¿dónde se pone tedioso? Es cuando tenemos que hacer la derivada de nuestro laranjiano con respecto a la derivada muésima con respecto a nuestro campo a la componente bésima del laranjiano, ¿ya? Acá, la única parte donde ocurre, donde hay derivadas de nuestro objeto es en este punto, en el b munú, porque el b munú tiene todos esos términos, o sea, si aquí le pongo el, tenemos que hacer la derivada, lo voy a escribir así más explícito, ya que la pantalla ya se me quedó chica, tenemos que hacer la derivada de menos un medio de b munú conjugado por b munú no conjugado, ¿ya? Aquí, como siempre, recuerden que cuando un índice está contraído, el índice es mudo, ¿ya? Entonces, para evitar confusiones con los índices mudos, porque aquí teníamos un mu y acá abajo teníamos un mu, pero son mu distintos, entonces a este le vamos a dar alfabeta y a este que está acá le vamos a dar alfabeta. Ya, ese objeto que está ahí ya lo conocemos que es la derivada de alfa por beta, o sea, por decirle aquí la definición, por la derivada de beta por b alfa y ya se pueden dar cuenta más o menos que esta derivada no va a actuar sobre el b alfabeta conjugado porque depende de los campos conjugados y nosotros estamos derivando con respecto a los campos que nos están conjugados. Entonces, eso libera algo de la de la presión en calcular esto en vivo para no equivocarnos, entonces nos va a quedar solamente la derivada de mu de ro actuando sobre de alfa beta, o sea, b beta menos de alfa. Acá va a pasar algo parecido a lo que sucedió acá arriba con la derivada con respecto al campo porque estamos derivando con respecto a la derivada del campo. Entonces, como paréntesis, si hacemos la derivada de vamos a utilizar los mismos índices que tenemos acá, alfa, beta derivado con respecto a de mu beta ro, esta cosa de nuevo, tienen que coincidir beta con ro tienen que coincidir y alfa con mu tienen que coincidir para que esto de uno. En todos los otros casos nos va a dar un cero. Entonces, este objeto, para que tenga sentido, este índice está abajo, este índice está abajo pero está en la parte de abajo de la derivada, entonces es un índice arriba, entonces esta cosa va a ser una delta mu alfa y este otro término va a ser una delta beta ro ya que este está abajo entonces pasa arriba de la derivada. Entonces, quiere decir que cada una de estas derivadas va a significar que son deltas. Entonces, simplemente esa derivada de la forma más grande que la podemos escribir va a ser un beta conjugado alfa beta y eso va a estar contraído con la delta mu alfa delta beta ro menos la delta y este beta con el mu entonces sería este beta mu beta mu delta y este alfa entonces sería alfa alfa ro ahí está alfa ro entonces simplemente como son deltas simplemente tenemos que intercambiar acá los índices podemos subirlo o bajarlo pero ese alfa está asociado con ese igual este hicimos la derivada media rara tal vez deberíamos haber hecho la derivada con respecto al otro pero si en vez de haber trabajado con esto acá abajo lo hubieran puesto acá arriba y esto acá abajo esto hubieran salido etas en vez de deltas ¿ya? entonces estos objetos si se dan cuenta al hacer esto simplemente cuando tenemos un alfa o sea cuando tenemos una delta sobre alfa eso va a significar que el único que tiene sentido es mu entonces el primer término de esta cosa va a ser mu y el otro es ro y el otro término tenemos un menos con un menos nos da un más un medio y como sabemos el tensor este antisimétrico eso quiere decir que si intercambio los índices de Lorentz tengo un signo menos entonces digamos que esto es menos beta conjugado mu y ahí tenemos finalmente lo que queremos de la ecuación de Oller-Lagrange voy a guardar ahí para que no se nos pierda porque la ecuación de Oller-Lagrange recién la había escrito era la derivada del laranjiano con respecto a nuestro campo B rojo con el índice abajo menos la derivada de mu bueno lo puse abajo entonces esta es la derivada de mu arriba del laranjiano con la derivada de mu beta rojo ah no este es con el índice abajo ahí igual se hace la ecuación de Oller-Lagrange entonces simplemente tenemos que reemplazar lo que corresponde este tipo que está acá era M cuadrado por beta conjugado rojo menos J conjugado rojo y este que está acá es menos pero con el menos del con el menos que está acá nos queda un más y este nos va a quedar más la derivada de mu B conjugado mu rojo igual cero y ahí tenemos la ecuación de movimiento en este caso si tiramos el J para el otro lado la corriente para el otro lado entonces esto nos va a quedar que la ecuación de movimiento para un campo vectorial en el laranjiano de Broca que les estoy mostrando tiene esta pinta y esto sería vamos a ver el cuadradito que para eso tiene el journal tiene entonces eso sería lo que sería la ecuación de movimiento entonces por eso digo que esto es un buen ejercicio para soltar la mano con derivar sobre los índices de Lorenz y lo que vamos a obtener si ya lo analizamos un poquito más pues me creen que si hacemos el cálculo al otro lado sobre la variable conjugado vamos a tener lo mismo que obteníamos para el caso del campo escalar complejo o sea unas ecuaciones de Lorenz para el conjugado nos dan la ecuación de movimiento para el campo no conjugado y viceversa entonces lo que vamos a tener es esto que está acá son las ecuaciones de movimiento esta ecuación de movimiento serían para un campo vectorial masivo con fuentes porque tenemos la J que serían las fuentes de nuestro campo y que tenga M cuadrado significa que sea masivo ahora bien esto sería lo parecido a la ecuación de movimiento para un campo vectorial masivo como podría ser el W el bosón de Gage W que las interacciones débiles simplemente habría que ver cómo son sus fuentes y por otro lado esos campos tienen un poquito más de efectos debido a que vienen de una simetría SU2 y eso significa que ya no es tan tan bonita como el electromagnetismo pero también se debería se debería trabajar similarmente bueno si hacemos lo mismo pero para el campo escalar real este ya es pan comido porque ya hicimos el cálculo más difícil agarramos la ecuación de movimiento y nos va a dar esto que está acá simplemente de mu b mu nu ro más m cuadrado b ro igual j ro y esto sería el caso de el electromagnetismo si es que el parámetro de masa fuera cero o sea si este lo quisiera cero pum esas son las ecuaciones de Maxwell escritas de una forma relativista si es distinto de cero estos y esto fuera un campo de gauge 1 es lo que se entiende como electromagnetismo masivo y son teorías más allá del modelo estándar que exploran distintos aspectos sobre sobre qué implicancias tendría este este efecto o sea formalmente cuando uno tiene el electromagnetismo en medios dependiendo del sistema si son en el contexto de física de estado sólido tú puedes tener partículas que se comportan como campos vectoriales con masa que serían los fonones podrían ser los fonones pero también podrías tener estados con masa pero simplemente porque ahí se forman condensados que son los que le dan más a las partículas lo mismo que pasa con el mecanismo pero para el caso del electromagnetismo también en otras teorías más allá del modelo estándar cuando se estudia lo que son los los dark photons o los dark z prima son campos vectoriales con una con masa con un término de masa simplemente se está entendiendo como una extensión del modelo estándar bien entonces ya que hicimos la conexión con el electromagnetismo simplemente el electromagnetismo va a ser nuestro laranjiano que teníamos acá el de abajo que va al campo escala real simplemente sin el término de masa ahora en este contexto lo que vamos a entender como electromagnetismo va a ser que nuestro ordenada generalizada del laranjiano va a estar asociada con el o se le va a conocer como el cuadripotencial o el potencial electromagnético en en forma de cuadrivector donde su primera componente la parte asociada al tiempo va a ser el potencial eléctrico el potencial escalar eléctrico mientras que la parte espacial va a ser el potencial magnético vectorial que usualmente en cursos como electromagnetismo casi no se trabaja tanto ese potencial pero del punto de vista cuando incluimos la relatividad especial si va a ser super importante ya que todo el potencial va a ser un cuadrivector es una unidad nueva ya no es el potencial eléctrico por un lado y el potencial magnético vectorial sino que ambos están combinados y de hecho cuando uno hace una transformación de Lorentz al ser un campo vectorial estos se van a mezclar ¿Ese potencial es el mismo cuando usan el gauge de Coulomb y dicen que la divergencia es igual a cero? ¿Y ahí reconstruye la ecuación al máximo con ese gauge? El mismo potencial salvo que como tú estás diciendo estás tomando un gauge especial o sea este laranjiano tiene una simetría que es la simetría de gauge que la vamos a ver ahora pero digamos que antes de pasar a esa parte aquí tenemos el cuadripotencial y lo que nos está diciendo es que al ser un cuadrivector estas componentes se van a mezclar dependiendo del marco de referencia ya que vamos a poder hacer transformaciones de Lorentz por otro lado la corriente o la cuadricorriente en este caso también es una combinación de objetos físicos la densidad de carga y la densidad de corriente y si se dan cuenta o sea también en este caso si nosotros hacemos una transformación de Lorentz sobre el cuadrivector corriente vamos a mezclar lo que es la densidad con la corriente y tiene un poco de sentido si pensamos que la corriente son cargas en movimiento imagínense que está en la dirección del eje Z si nosotros hacemos un boost de Lorentz de tal manera que vamos a la misma velocidad a la que viaja la corriente nos vamos a topar con cargas que están estáticas pero vamos a tener que también cambiar el campo del potencial magnético vectorial y el potencial escalar acorde con las ecuaciones de Marx o sea con las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz este lagrangiano per se o sea nosotros estamos viendo como lagrangiano pero las ecuaciones de Marx ya incluían las transformaciones de Lorentz o sea parte de que el electromagnetismo tuviera una forma tan bonita de escribirse en términos de cuadrivectoria está asociado de que dentro de las mismas ecuaciones de movimiento las transformaciones de Lorentz son parte del sistema no es que o sea Einstein para hacer la realidad especial se motivó en parte que las ecuaciones las ecuaciones más tenían las transformaciones de Lorentz incluidas eran parte de su de su estructura entonces bueno en este contexto la forma típica de escribir el tensor electromagnético el Fmunu bueno se le llama Fmunu y en el caso anterior le habíamos puesto Bmunu simplemente para hacerlo más genérico pero la forma más estándar que ustedes lo van a encontrar es como Fmunu donde va a ser un tensor antisimétrico que tenemos un Dmu a nu menos Dmu a nu perfecto todo con todo esto ya tenemos el electromagnetismo súper bien si hacemos las ecuaciones de Ollier-Lagrange de nuevo lo que vamos a encontrar son las ecuaciones de Maxwell pero vamos a encontrar las ecuaciones de Maxwell de una forma un poco más particular ya que por un lado vamos a tener lo que son las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas que es lo que nosotros obtuvimos con las ecuaciones de movimiento cuando teníamos Dmunu igual Jnu que sale directo de las ecuaciones de Ollier-Lagrange pero por otro lado vamos a tener que esto va a ser igual a Jnu que esto básicamente son las ecuaciones de Maxwell donde teníamos la corriente la densidad de carga y la corriente mientras que por otro lado al ser un tensor antisimétrico el Fmunu vamos a tener lo que se conocen como las entidades de Bianchi y nos van a dar lo que son las ecuaciones de Maxwell las que son inhomogéneas o sea las que son igual a cero o sea aquí tenemos un Dnu o sea la derivada Dnu con respecto a este F o sea un Dlambda con respecto a este F Dlambda nu con la virgulilla arriba que se conoce como el tensor dual electromagnético que básicamente es la contracción del Fmunu con respecto al tensor de Leville-Chivita y la gracia de este que está acá cuando uno estudia electromagnetismo teoría electromagnética por ejemplo si uno fuese más generalista aquí uno podría poner una densidad de carga magnética y aquí una corriente como sabemos los monópolos magnéticos no existen o sea no se han descubierto no se han visto la naturaleza pero las ecuaciones de Maxwell uno podría incluir una corriente construida por cargas magnéticas y por una corriente cuando estas cargas magnéticas se mueven y esto sería aquí poner otra corriente en este otro lado las ecuaciones de Maxwell son estas con este igual a cero ya que no hay monópolos y este tensor dual está relacionado con el tensor de Leville-Chivita del FM1 ahora ¿cuál es la gracia de este término que está acá? más adelante cuando veamos la parte de los acciones por ejemplo va a estar relacionado ya que ese tensor del dual electromagnético no va a respetar o va a transformar bajo bajo CP y eso va a estar relacionado con rompimiento de la simetría CP y por lo tanto la acción sirve para para agregarlo en nuestro modelo o sea formalmente si uno escribe el laranjiano uno podría también escribir el término uno podría escribir el término dual alfabeta dual alfabeta ya que este también sería invariante Lorenz y otro término que se podría agregar también a nuestro laranjiano sería el término contraído con el no dual entre el dual y el no dual y los dos duales estos que están acá si no me equivoco son exactamente igual al F si consideramos el no dual simplemente el estándar alfabeta son iguales mientras que este es distinto pero esto viola CP y debería estar presente entonces ahí hay que cuando lleguemos a la parte de las acciones lo vamos a ver con más detalle pero la motivación es que son parte de las ecuaciones de Oriol Lagrange y son parte que sale de este laranjiano muy bien entonces ese laranjiano en sí este laranjiano bueno la ecuación de Maxwell y este laranjiano tienen lo que se conoce como las transformaciones de gauge que significan agarrar el potencial el cuadrivector electromagnético y desplazarlo una cierta cantidad que está relacionado con este parámetro que es la transformación de gauge o sea nosotros podemos hacer un cambio donde el a mu prima sea igual al a mu menos un delta una derivada de mu con respecto a este parámetro chi que va a depender del espacio-tiempo por ejemplo y eso va a provocar que por ejemplo nuestro tensor electromagnético sea exactamente igual no vaya a cambiar no se va a ver afectado eso del punto de vista más clásico significa que el campo eléctrico y el campo magnético no cambian o sea siempre tienen el mismo valor independiente de la función chi que usamos para hacer la transformación de gauge que hagamos a prima mu y lo transformemos o en este caso igual a mu menos de mu chi significa que el campo magnético y el campo eléctrico prima son exactamente igual al campo magnético y el campo eléctrico antes o después de la transformación de gauge eso uno lo puede hacer con la misma ecuación de Maxwell pero aquí lo vamos a hacer simplemente trabajando sobre nuestro f mu nu si nosotros tenemos el f mu nu prima eso va a ser de mu a nu menos de nu a mu prima hacemos la transformación y aquí este término que está acá nos va a tirar exactamente lo mismo de mu a nu menos de nu a mu y después vienen todos los que son las derivadas sobre los segundos términos entonces aquí vamos a tener un más bueno este que sería un menos que sería actuando la derivada sobre este que está acá entonces aquí vamos a tener a mu a nu perdón a mu de de nu chi con un más y la derivada de este otro que sería con un menos con un menos aquí nos quedaría un menos no sería este con un menos y el otro con un más ahí sí y la otra derivada que sería cuando actuamos sobre este que está acá y nos va a quedar un de nu de mu chi entonces como sabemos la derivada si la función si chi es una función continua y bonita y se comporta bien estos dos términos son exactamente iguales y por lo tanto eso que está ahí es cero y nos queda que el f mu nu pre transformación de gauge y el f mu nu post transformación de gauge son exactamente iguales por lo tanto el tensor electromagnético es invariante de gauge volviendo a lo que nombré antes sobre el dual si se acuerdan el dual que era el alfabeta al ser un medio de epsilon o bueno pongámosle mu nu para que tenga la misma forma mu nu alfabeta f alfabeta al ser este una constante básicamente porque un tensor que no vea lo mismo la transformación de gauge este objeto también el dual también es invariante de gauge o sea que el dual tampoco cambia si es que nosotros cambiamos el potencial electromagnético según esa transformación transformación de gauge que tenemos acá que simplemente hacer un corrimiento una traslación de nuestro campo según ese término entonces vamos a tener un montón de por solo el hecho de que el dual tampoco sea un campo un objeto que sea invariante de gauge también lo vamos a poder lo podríamos incluir dentro de nuestro laranjiano ya que si f mu nu estoy apuntando si f mu nu es es invariante de gauge de la transformación de gauge este por lo tanto también y estos son invariantes de lawrence entonces esta parte laranjiano es invariante de gauge y de lawrence está bien ahora este término que está acá este transforma con gauge este no sabemos porque tenemos tendríamos que ver cuáles son sus reales de transformación pero eso va a tener una implicación vamos a poder incluir ese tipo de fenómenos dentro de nuestro 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 laranjiano entonces por ejemplo si consideramos la acción la integral del laranjiano y le pedimos a nuestra acción que sea invariante de gauge lo que va a implicar eso si hacemos la transformación escribamos laranjiano de forma rápida por aquí no nos perdamos entonces si tenemos la acción si aguardan la acción en la integral de nuestro de nuestro laranjiano y en este caso nuestro laranjiano es menos un cuarto f munu f munu menos j mu a mu ya ahora ¿cuál es la gracia de esto? si nosotros hacemos la variación de nuestra acción ante transformaciones de gauge o sea si hacemos la transformación de gauge lo único que va a cambiar va a ser esta parte porque ya vimos que estos son invariantes entonces digamos que nuestra transformación es simplemente va a estar asociado con cómo cambia a mu con respecto a transformación de gauge entonces esto sería como un menos j mu por delta a mu y delta a mu ya sabemos que o sea recién vimos que por la transformación esta cosa esta cosa era menos de mu chi la diferencia entre la mu prima y la mu normal entonces esto que está ahí es simplemente la integral de 4x menos j mu por el menos menos nos queda un más de mu chi y esta integral que está acá podemos usar una derivada total en el sentido en el sentido de que si hacemos la derivada de j mu chi esta cosa va a ser la derivada de j mu por chi más j mu por la derivada de chi por lo tanto este objeto que está acá entonces esto lo podemos transformar en esos dos y eso quiere decir que nuestra acción va a ser simplemente una derivada grandota j mu chi más o menos en este caso otra integral donde tenemos el otro término de mu j mu chi ya ahí tenemos esto que está acá es una derivada total estamos derivando estamos integrando sobre la derivada entonces ese objeto que está ahí va a ser j mu chi en el borde por llamarlo así en el borde del espacio-tiempo mientras que este otro término que está acá va a ser eso que está ahí ya entonces este término que está acá el primer término que usualmente nosotros lo despreciamos está asociado si es que existen corrientes corrientes que están saliendo o entrando del espacio-tiempo son corrientes externas a la región que estamos trabajando entonces en el caso de que la corriente no esté ni saliendo ni entrando en nuestro sistema este término va a ser igual a cero que significa que las corrientes son solamente están dentro de la burbuja de espacio-tiempo nos integramos sobre todo el universo nosotros esperamos de que no hayan corrientes que estén saliendo o entrando carga eléctrica que estén entrando o saliendo de nuestra burbuja entonces por lo tanto nos va a quedar eso que está acá que la variación de nuestra acción es simplemente menos la integral de un 4x de la derivada de j mu y aquí tenemos como esto la acción va a ser igual a cero porque queremos que nuestro sistema sea invariante de gauge eso va a implicar que para cualquier transformación este objeto que está acá tiene que ser igual a cero y eso es lo tan famosamente conocido como la conservación de carga eléctrica eso quiere decir que si estamos en un sistema que tienen las ecuaciones del electromagnetismo puede ser un campo eléctrico cualquiera no solamente relacionado al electromagnetismo pero no existen cargas corrientes externas del sistema la corriente que aparece o sea las corrientes que estén dentro de esa burbuja se van a tener que observar o sea las cargas se van a mover o lo que sea de tal manera que la primera implicación que tienen las transformaciones de gauge de este sentido es que la carga eléctrica se conserva ahora la carga eléctrica si lo piensan clásicamente son bolitas que se mueven por el espacio-tiempo pero desde el punto de vista que vamos a ver la próxima clase que van a ser con los espinores las cargas van a estar relacionadas como el flujo de electrones como se mueven las cargas eléctricas pero en un contexto de teoría de campo entonces ese J-Mu va a estar asociado también con un lagrangiano de un campo espinorial o un campo escalar o otro campo que tenga carga eléctrica y por lo tanto hable con electromagnetismo bien ahora vamos a entrar a la parte que antes lo nombró en un momento Matías pero ahora lo vamos a ir con más detalle ya vimos que la transformación de gauge implica conservación de carga eléctrica pero aparte de eso si tomamos las ecuaciones de Maxwell que son los términos no homogéneos de lo que salen de la ecuación de Dolly y la expandimos simplemente notamos el trabajo de hacer las derivadas sobre cada uno de los términos vamos a terminar con esto que está acá que tenemos el de nu a de nu por a mu al tanto sobre a mu menos de mu a nu actuando sobre a nu y eso igual a j nu entonces cuando nosotros pensamos en una transformación de gauge esta función que está acá es una función arbitraria por lo tanto nosotros podemos ajustar nuestro sistema de tal manera de estar en un gauge particular o sea significa que nuestro campo vamos a estar en el caso general donde a mu puede ser la solución de la ecuación de Maxwell pero no vamos a cambiar la física porque ya vimos que el f mu no cambia que a donde está el campo eléctrico y el campo magnético que son nuestros observables al no cambiar nosotros podemos cambiar el gauge sin afectar lo observable entonces en este caso por ejemplo si nos molesta ese término que está ahí porque decimos al estar aquí ya no es más feo poder resolver la ecuación que está acá nosotros vamos a decir que ese término es cero entonces vamos a asumir que este primer término que está acá va a ser cero y eso lo vamos a conocer como el gauge de Lorenz notar que yo esto también lo desconocía que está la persona que creo que se llama Henrik Henrik Lorenz que es el de las transformaciones de Lorenz mientras que existe Ludwig Lorenz que es quien ideó el gauge de Lorenz o sea unos con T y otros sin T para que detalles que uno aprende a medida que va revisitando la materia muy bien entonces si aplicamos este Lorenz el gauge de Lorenz lo que vamos a lograr es que las ecuaciones de Maxwell van a ser mucho más simples porque todo este término que está acá ya no va a participar y nos estamos afectando al campo eléctrico y al campo magnético y eso va a significar que nuestras ecuaciones de Maxwell son de este estilo y estas ecuaciones que están de ese estilo las vamos a poder resolver de manera mucho más sencilla ya que esa ecuación en el caso de que no hayan corrientes que generen campo electromagnético van a poder ser resueltas a través de ondas planas la solución estándar para todos los casos asumimos que nuestro cuadripotencial es una constante por un cuadrivector epsilon mu que apunta que nos fija una dirección o sea básicamente estos dos serían como la normalización de nuestra nuestra función de nuestra onda plana y después por el término de evolución que está asociado a las ondas planas que es e a la menos y camu x si aplicamos esto sobre nuestras ecuaciones de Maxwell homogéneas y no homogéneas pero con corriente cero lo que vamos a obtener primero es que nuestros cuadrivectores de onda nos van a dar igual a cero y eso si lo trasladamos a la ecuación de la relación de dispersión va a ser que omega cuadrado sea igual a k cuadrado eso significa que la relación de dispersión para una partícula sin masa ya que como ya podemos pensar el electromagnetismo está constituyendo las partículas relacionadas a la onda electromagnética son fotones y esos fotones ya sabemos que son partículas sin masa porque nos ayudaron a definir lo que son la realidad especial dentro de todo o sea pensando en el punto de vista práctico la velocidad de la luz es la velocidad de la luz en parte porque dentro de la ecuación de Maxwell están las transformaciones de Lorentz y también porque las mismas transformaciones de Lorentz o las mismas ecuaciones de Maxwell nos indican de que las ondas electromagnéticas tienen masa nula en términos de masa el parámetro de masa igual a cero por lo tanto tenemos que en las mismas ecuaciones de Maxwell ya sabíamos que la velocidad de la luz es la velocidad que llevan las partículas que no tienen gas masa porque lleva la transformación de Lorentz porque la misma ecuación de movimiento nos indica aparte de esto aparte de la relación de dispersión de partículas sin masa que es súper interesante ya sea por todo lo que implica para el electromagnetismo el mismo hecho si analizamos este cuadrivector que está acá adelantito que lo vamos a conocer como la polarización de la onda electromagnética o de la polarización de esta onda va a estar relacionado o vamos a poder descubrir de que una onda electromagnética o los fotones van a ser partículas que van a tener dos grados de libertad solamente ya sea eso se ve por la ecuación de movimiento y por todas las restricciones por relatividad especial o sea básicamente una onda electromagnética va a tener va a poder moverse solamente transversal a la propagación de la onda entonces quiere decir que va a tener solamente dos grados de libertad porque un plano solamente lo podemos describir con dos direcciones ortogonales eso va a ser importante ya que cuando eventualmente veamos los bosones de gauge con masa la tercera va a aparecer una tercera polarización y esa va a ser longitudinal y va a estar relacionada con la masa de nuestra partícula bien entonces aquí ya está la parte donde les comentaba un poquito sobre la sobre la que le iba a poner un poquito de condimento a lo que ya sabíamos sobre los los campos vectoriales y el hecho de que cuando nosotros fijamos el gauge de Lorenz es un un procedimiento que lo realizamos a posteriori o sea tenemos la ecuación de Maxwell y vemos aplicamos el gauge de Lorenz como una restricción pero una forma un poco más matemáticamente consistente es si ya sabemos que la física de nuestra teoría o los observables de nuestra teoría son invariantes ante el gauge en el que estemos o sea lo mismo el gauge siempre vamos a tener el mismo resultado entonces nosotros podemos controlar esa 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 invariancia de gauge o esa simetría de gauge a través de un término que se conoce como el término de fijación del gauge o el gauge fixing que básicamente estamos diciendo bueno para que voy a posteriori poner una restricción sobre mis campos para que estén en el gauge que quiero estar como incluyo eso dentro de mi lagrangian entonces una de las formas típicas o usualmente que van a encontrar en física partícula es lo que se se le llama como el arc c gauge el r está relacionado con renormalizabilidad eso lo vamos a ver en la tercera unidad del curso y que quiere decir cómo se comporta nuestra teoría cuando consideramos órdenes en teoría de perturbación o sea correcciones sobre la misma teoría pero del punto de vista práctico del punto de vista estándar el lagrangiano electromagnético se le agregaría este término de mu a mu al cuadrado por por un término un medio por este parámetro g que sería el término de fijación de gauge el gauge fix o sea dependiendo del valor que tenga este parámetro chi es el tipo de gauge donde nos estaríamos parando lo típico es el gauge del andado que es considerar el límite de nuestra teoría cuando chi se va a cero y el gauge más típico que van a ver en cálculos de física de partícula el gauge de Feynman-Toff ¿Cuál es la gracia de estos gauge? que como les decía antes como nuestro nuestro laranjiano o sea nuestra física es invariante del gauge donde estemos parados para el electromagnetismo en este caso por lo menos eso quiere decir que por ejemplo cuando yo estaba estudiando el caso de la onda electromagnética tenía dos opciones o resolver esta ecuación de movimiento para ver si la onda electromagnética es compatible la onda plana es compatible con esta solución o simplificar el problema yéndome al gauge de Lorenz que nos queda una ecuación mucho más manejable eso es el mismo espíritu que está detrás del parámetro G o sea yo trabajo con el G arbitrario o sea es parte de mis ecuaciones y cuando ya voy a reducir mi problema voy a los límites del gauge de Feynman o el gauge de Landau por ejemplo porque me va a dar practicidad o simplicidad en muchas de las expresiones matemáticas porque yo ya sé que detrás de que yo digo que hay invarianza de gauge hay teoremas que aseguran que la invarianza de gauge se va a mantener entonces eso va a significar que yo puedo a posteriori fijar el G de tal manera que mis expresiones sean más simples de manejar después de un cierto momento no es necesario partir con el G desde el inicio entonces antes de pasemos de que amemos el tema entonces si agarrara hacemos ese laranjiano y le sacamos la ecuación de movimiento como hicimos antes con el campo vectorial entonces por ejemplo vamos a ver un cuarto F mu F mu más M cuadrado a mu va sin masa perdón se me olvidó la masa G mu a mu y el otro era menos esto era menos también menos un medio G de mu a mu al cuadrado entonces de nuevo bueno ya sabemos que si hacemos la derivada de nuestro mu ro esta cosa está relacionada solamente con ese término y eso si no me equivoco va a ser un F mu ro en este caso pero lo interesante es lo que pasa con el otro término que está acá bueno no necesariamente o sea la derivada de eso nos va a dar eso y aquí dentro tenemos este objeto que está acá o sea tenemos que incluir esa derivada en esta en esta parte entonces esto que está acá va a ser menos un medio G de la derivada de mu a ro actuando sobre de mu de mu le vamos a poner recuerden que los índices de Lorenzo son mudos eso es exactamente que lo hubiéramos hecho así porque esto de mu de mu a mu al cuadrado entonces tenemos que hacer esa derivada entonces si nos damos cuenta aquí ya no está de una que al ser simétrico ese término que está acá ya nos va a tirar un factor un factor 2 enfrente entonces nos va a quedar un chi y nos va a quedar de alfa de alfa por la derivada de mu a ro de beta beta y aquí de nuevo pasaba lo que hicimos en la otra cuando tenemos la derivada de derivadas ese objeto ahí está acá nos va a tirar deltas en este caso claro ese objeto ahí va a ser la delta aquí está el beta está abajo beta mu y la delta beta ro perdón y claro esas dos deltas se transforman en la eso que está ahí en una delta simplemente mu ro y lo que tendríamos acá chao ya mu es que aquí me falta ah no porque este no es delta perdón ahí sí este tipo que está ahí es una porque aquí está el índice abajo y este está el índice arriba mientras que está el índice abajo y este está el índice entonces este es una delta beta 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 ahí sí entonces al contraer esto ahí sí ahora sí tiene beta o sea el murro murro ahí sí porque después no me coincidían con los índices de acá entonces ¿qué es lo que estamos teniendo? de que ese término que está allá esa derivada al fin de los tiempos va a ser menos F1 menos 1 partido por chi de alfa alfa murro ya y los otros términos que el término de corriente el término de corriente da lo mismo porque ya sabemos que el término de corriente va a trival entonces la ecuación de movimiento de este objeto claro la ecuación de movimiento nos va a dar que estos términos por ejemplo el que la ecuación de Maxwell que era así igual a j nu va a parecer un término de corrección debido a la estadística acá que cuando expandimos todo cuando expandimos el demu nu simplemente para hacerlo para no tardar tanto cuando hacemos este término que está acá que está relacionado con la otra parte va a ser exactamente relacionado con esto que está acá no sé si lo lo ven significa que nuestra ecuación de Maxwell va a ser de mu de mu a nu por ejemplo menos un término que va a ser uno menos chi era menos si menos va a ser uno menos uno partido por chi por de nu mu 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 igual j nu ya y ahí ahí sí entonces ¿cuál es la gracia? que cuando chi en el gauge de Feynman chi es igual a uno este término se cancela y estamos de un golpe estamos haciendo el gauge de Lorenz en este caso si chi se va a cero el límite igual a cero aquí queda un descalabro pero cuando uno hace otros cálculos tiene ventaja trabajar en el gauge de Landau porque por ejemplo uno va a poder trabajar mejor con las polarizaciones de una onda electromagnética etcétera etcétera y cada uno de los gauge que existen ya que la literatura está existe a ver tiene el gauge de Landau que es chi igual a cero el gauge de Lorenz o sea de Feynman que es chi igual a uno hay otro que es chi igual a tres que no me acuerdo para qué sirve y hay otro que es cuando chi se va a infinito que básicamente es como volver al límite cuando no teníamos estamos en el gauge aún libre entonces cada uno de esos gauge tiene ventajas y desventajas para cálculos particulares vale lo último para ya terminar con esta parte de los campos vectoriales lo que implica las transformaciones discretas CPT CPT en el sentido de conjugación de carga paridad o inversión espacial y regresión temporal o time reversión entonces la gracia es que cuando uno estudia y esto va más allá del curso de partículas pero si nos va a interesar a la parte cuando llegamos a la parte de teoría cuántica de campos existe lo que se llama el teorema CPT que nos dice que estamos analizando una teoría que es cuántica que es invariante de Lorenz y que tiene un vacío bien definido o sea que se puede escribir su hamiltoniano sin ningún problema y el hamiltoniano se escribe de manera no presenta problema esa teoría tiene que ser invariante ante CPT tiene que ser debe ser invariante CPT entonces una de las búsquedas que hay de física más allá del modelo estándar es ver si hay violación de CPT en el modelo estándar o en procesos donde aparezca el modelo estándar se ha observado que hay violación de CP en el sector de la de la fuerza débil pero si uno considera que hace la inversión temporal todo vuelve a ser invariante entonces hay búsquedas en si no me equivoco en el LHC en en cuál era bueno en un nuevo experimento donde se estudia el decaimiento de los decaones por ejemplo para tratar de ver cómo encontrar un proceso donde se viole la simetría ante inversión temporal o sea esos procesos violan CP pero hay alguna forma de observar el proceso de inversión temporal de time reversal de tal manera de confrontar que realmente CP más T está conservado o CP está violado y T también está violado y no nos hemos dado cuenta de la implicación que tiene para la teoría en sí que un proceso sea CPT que varía que dependa de CPT entonces en nuestro caso como estamos hablando de una teoría cuántica con invariante de Lorenz y que tiene un buen vacío como en el caso del electromagnetismo el electromagnetismo tiene que ser una teoría invariante ante esas tres hasta el efecto de las tres juntas porque nos vamos a dar cuenta que si solamente cambiamos el signo de la carga eléctrica se van a ver afectados los campos magnéticos y eléctricos si solamente cambiamos invertimos el tiempo o invertimos el espacio van a ir afectando a estos observables de distintas maneras pero si aplicamos los tres al mismo tiempo vamos a tener lo que teníamos al inicio vamos a obtener que nuestra teoría es invariante entonces cuando hablamos de conjugación de carga simplemente equivale a darle la vuelta al signo de la carga eléctrica cuando hablamos de paridad estamos pensando que la dirección de nuestro cuadro vector posición en el espacio cambia de signo y inversión temporal significa que el parámetro de tiempo ahora es menos del parámetro de tiempo entonces como estas tres transformaciones discretas afectan a nuestro sistema si pensamos en el caso de la paridad si pensamos el caso de la derivada la derivada al ser derivada con respecto al tiempo y al espacio eso va a significar si nosotros invertimos la flecha de la posición va a estar afectando a la derivada de la parte espacial de nuestra derivada por otro lado la corriente va a estar afectada en la parte espacial porque imagínense que la corriente son una densidad de cargas con un movimiento entonces una corriente o la densidad de corriente la cuadri de corriente va a ser la densidad de carga por su velocidad o cuadri velocidad en este caso entonces claro si la flecha de la posición cambia a menos solamente va a afectar a las coordenadas espaciales ahora ¿qué pasa con el cuadripotencial? el cuadripotencial va a estar relacionado a un cambio sobre nuestra parte espacial eso es porque en parte lo podemos ver aquí como estamos vamos a ver que nuestro langiano es invariante de CPT si cambiamos P para que esto mantenga la invarianza el otro tiene que cambiar también su parte su parte espacial ¿ya? ¿cómo va a afectar eso a nuestro campo eléctrico magnético? el campo eléctrico magnético está dentro de los FMUNU son los términos que están asociados al campo eléctrico si no me equivoco es la derivada por ejemplo de FMUNU los términos que están asociados a a esta parte cuando es espacial o sea ahí van a estar relacionados con el campo eléctrico la componente de S en el campo eléctrico y los que están IJ con esta realidad J van a estar relacionados a Epsilon por el vector magnético ¿ya? simplemente esta es la forma de verlo así con tensores pero uno lo puede ver lo que le estoy diciendo también con la ecuación de Maxwell directamente entonces si hacemos esa transformación en el espacio y aquí nos vamos a basar un poco de nuestro de nuestras ecuaciones de Maxwell si hacemos el cambio en el espacio lo que vamos a estar afectando aquí que aquí son derivadas en el espacio va a estar afectando a al campo eléctrico porque esto va a tener ahora son son signos menos pero la corriente o la densidad no cambia entonces por lo tanto para que esto sea invariante para que la ecuación de movimiento sea invariante ante P vamos a necesitar que el campo eléctrico cambie con un signo negativo mientras por otro lado el campo magnético no va a cambiar porque el campo magnético está relacionado por ejemplo con un rotor acá no podemos sacar nada porque tenemos un cero no nos da información pero está relacionado con un rotor los rotores no transforman con paridad no se ven afectados porque piensen lo que es una rotación la rotación da lo mismo para donde esté la flecha se va a cancelar entonces el campo magnético no transforma ante paridad si hacemos lo mismo con el T y con el C nos vamos a dar cuenta de que por ejemplo si cambiamos la flecha del tiempo solamente la derivada temporal es la que cambia el signo en la corriente eléctrica la invariancia cambiar el tiempo afecta solamente de nuevo al signo de la cuadrivelocidad entonces de nuevo solamente la parte espacial en la que se ve afectada y en el cuadrimomentum en el cuadrivector cuadripotencial lo que va a cambiar de nuevo va a ser la posición la parte espacial ahora desde el punto de vista de nuestro observable la inversión temporal del campo eléctrico va a mantener el campo eléctrico en la misma dirección mientras que la inversión temporal en el campo magnético va a estar relacionado a un cambio de signo en el campo magnético piensen de que si cambiamos la dirección de la corriente eléctrica vamos a cambiar la dirección del campo magnético o sea si la corriente eléctrica siempre la regla de la mano derecha por ejemplo donde va la dirección de la corriente ahora si doy vuelta mi dedo entonces el campo magnético va a cambiar de dirección y va a ser menos el campo magnético vale si hacemos la inversión o sea la conjugación de carga las derivadas espaciales espaciotemporales no se ven afectadas porque el espacio-tiempo no tiene carga eléctrica pero la corriente sí y si le vamos a cambiar por Q por menos Q va a afectar solamente a Rho entonces vamos a hacer menos Rho entonces nuestro cuadrivector ahora es menos el cuadrivector cuando tenemos conjugación de carga y por lo tanto de nuevo el potencial el cuadripotencial va a tener un signo menos ya que el JAMU con el AMU tienen que ser invariantes y eso va a provocar que ante conjugación de carga el campo eléctrico y el campo magnético cambien de signo entonces ahora podemos juntar las tres de un viaje si aplicamos P sobre el nuestro electromagnetismo tenemos menos E y B si a ese menos B y E le aplicamos T vamos a seguir teniendo menos E y el que antes era B ahora va a ser menos B entonces tenemos menos menos y si le aplicamos C nuestro campo eléctrico vuelve a cambiar el signo y nos va a quedar E y B entonces eso quiere decir así de forma muy muy rudimentaria lo vamos a escribir aquí para que quede para la posteridad entonces si tenemos P es un beta tenemos P o sea si nosotros tenemos E y B que son nuestros observables este se va a transformar en menos E y este transforma con B ahora si a este le aplicamos T este que está acá se transforma en queda como menos E ya que no cambia este que está acá cambia en B y si aplicamos la conjugación de carga que significa ponerle un signo menos a ambos entonces este se transforma en E y este se transforma en B y por lo tanto tenemos que estos objetos son invariantes ante CPT lo mismo da lo mismo el orden que lo apliquemos si apretamos C TP o PTC o lo que sea vamos a tener el mismo resultado entonces eso es una de las cosas importantes porque CPT va a ser una simetría la combinación de las tres va a ser una simetría importante en el modelo standard ya que al ser una teoría cuántica de campo con imparencia de Lorentz y con un vacío bien definido todas estas tres simetrías van a aplicar eso va a significar que en el contexto bueno es lo que acabo de decir en el contexto de las interacciones eso va a dar pie a que tengamos partículas que son escalares pero que transforman ante CP que las vamos a conocer como pseudoescalares campos vectoriales que se ven afectados por CP que esos van a ser los vectores axiales o pseudovectores como el bosón Z y lo mismo con los fermiones va a tener parte de los fermiones que tienen un comportamiento o como se acoplen con los distintos campos vectoriales o escalares que utilizan las matrices gamma 5 de Dirac o simplemente los conjugados o un término complejo entonces todo eso ya abre como nos va a duplicar el tipo de campo porque antes teníamos campos escalares complejos reales pero después dentro de los reales vamos a poder tener los que son pseudoescalares porque van a se van a comportar distinto cuando apliquemos CP y lo mismo con los vectores vamos a tener vectores que antes CP no cambian y otros que antes CP sí cambian que van a ser los pseudovectores o vectores axiales y con los fermiones también va a haber una cosa media rara con los campos entonces hablando de los campos vectoriales la tarea para Matías es de nuevo calcular el tensor de energía momentum invariante o sea con el término de gauge fixing esto es para ver si la energía y el momentum de nuestro sistema son invariantes de gauge o dependen del gauge en el que estamos parados probablemente como ya decíamos nuestro sistema debería ser invariante de gauge entonces lo más probable que tú encuentres que el tensor de energía momentum no debería depender del valor de G ahora si depende de G eso ya es un problema en los cálculos que acabas de algún índice y eso entonces dejamos la clase bueno si tienen dudas preguntas en el tensor de polarización ¿qué pasa con la parte temporal? la parte temporal está relacionada con el con el está relacionada con el número de onda con el K o sea formalmente esto aquí para verlo más simple uno en vez de trabajar en el gauge de Lorenz uno trabaja en el gauge de Coulomb y en el gauge de Coulomb te sale directo que epsilon vector punto K vector es igual a 0 entonces ese es más directo que te dice que el vector polarización siempre es ortogonal a la dirección de propagación de la onda claro pero los términos esos están relacionados con la normalización del vector polarización el epsilon porque digamos que lo que uno obtiene acá de aplicar los distintos gauge en todo el asunto el gauge de Lorenz te está dando que que Kmu epsilon mu es igual a 0 pero Kmu ya sabemos que es omega K y omega es el módulo de K por la relación de dispersión entonces te empiezan a quedar como términos como el módulo de K por epsilon 0 menos K punto epsilon igual 0 como este el como este el módulo del vector lo vas a pasar dividiendo y te van a empezar a quedar términos que en este en el gauge de Lorenz es más difícil ver que la propagación y los vectores de polarización son ortogonal pero en el gauge de Coulomb sale más fácil pero sí el vector de polarización tiene que ser tal que eso tiene que ser igual a 1 el módulo de epsilon igual a 1 y por lo tanto este tiene que estar relacionado con va a ser como epsilon cuadrado epsilon 0 cuadrado menos 1 e igual al módulo estilo mu estilo mu y así uno empieza a trabajar y al final termina con lo mismo solamente que gauge que todo sale mucho más sencillo en el gauge de Coulomb ¿alguien tiene otro me voy a decir que me digo yo yo no ahí bueno pero las cosas importantes acá que va a estar relacionado con la física más allá del modelo estándar en su momento va a ser este famoso el dual electromagnético por las implicaciones que tiene del punto de vista de para la teoría relacionada con las acciones pero también porque son términos que están presentes en el en el laranjeado de hecho bueno déjame voy a parar la clase está acá y le muestro vamos a terminar grabación bien y le muestro